Nos vamos ahora hasta Barahona, donde dictaron un año de prisión como medida de coerción contra un profesor al que acusan de acoso sexual a más de 10 estudiantes. Santa María Peña está con nosotros y nos informa todos los detalles. Santa María, buenas noches, bienvenida. Buenas noches y muchísimas gracias por permanecer en la sintonía. A continuación presentamos los hechos noticiosos de la provincia de Barahona. Dictan medida de coerción al profesor acusado desde hace varias semanas por supuesto acoso sexual a 12 estudiantes del Centro Educativo Cristo Rey en Barahona. El caso fue denunciado por el coordinador de las escuelas parroquiales de la diócesis de Barahona, padre Ronnie Estefan y la dirección del centro escolar. El educador fue suspendido de sus funciones y apresado por la policía. La noticia causó gran incredulidad ya que el acusado identificado como Joel Amós Andino Santana es considerado como una persona de limpia reputación y actualmente recibe el apoyo del ADP. La juez de la Oficina de Atención Permanente del Juzgado de la Instrucción, magistrada Raiza Margarita Urbaez, dispuso además que la medida sea revisada el próximo 14 de abril, a fines de que el imputado presente arraigos económicos y se le pueda variar la calificación de la pena impuesta. En otra información, fue inaugurado en esta ciudad la Oficina Policial de Atención al Ciudadano, acto que contó con la presencia del jefe de la Policía Nacional, Mayor General Nelson Peguero Paredes, entre otras autoridades. Esta nueva oficina ofrecerá asistencia al ciudadano para presentar sus denuncias y así mejorar la calidad de servicio que ofrece la Dirección Regional de la Policía. En su afán por elevar la capacidad de la Policía Nacional en todo el territorio dominicano. Y finalmente, fueron desmantelados dos puntos y ventas de drogas en el sector Fortaleza Vieja de esta ciudad durante un operativo de la Procuraduría Fiscal de Braona y la Dirección Antinarcóticos de la Policía. Durante el proceso se ejecutó allanamientos, donde fue encontrado 20.6 gramos de un material rocoso que se presume como crack y 885 pesos en efectivo. Gracias por prestar atención a este resumen de noticias de la provincia de Braona. Les invitamos a que permanezcan en el desarrollo de Red de Noticias a través de NCDN. Estuvo con usted, Santa María Peña. Buenas noches. Paso con Dios. Gracias, Santa María. Buenas noches para ti, para todos y los amigos de Braona que siempre están al pendiente de nuestras entregas de Red de Noticias. Con gran preocupación, moradores del sector de Cienfuegos en la ciudad de Santiago denuncian varios casos de abuso sexual contra mujeres presuntamente cometidos por un hombre que reside en la zona. Hasta el momento, unas cuatro féminas, las cuales aseguran que han sido víctimas de esta persona, relatan que él entra a las viviendas, las amarra y las amenaza de muerte a ellas y a sus parientes. Han sido violadas cuatro mujeres, incluyendo en ella una menor de edad. Todo evidencia que es la misma persona, se presume que es la misma persona, por la característica en que se han dado con cada una de ellas. Quisiéramos pedir a las autoridades que, por favor, tomen medidas adecuadas para que este tipo de personas no sigan haciendo más daño. Indicaron que algunas de estas víctimas ya han hecho formalmente sus denuncias en la Fiscalía. Sin embargo, el hombre continúa en libertad y sienten no estar recibiendo el apoyo necesario de las autoridades. Vamos a seguir en la ciudad de Santiago, pero nos movemos hacia el sector Pekín, donde un conductor no se percató de los trabajos que está realizando la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago, Corazán, y su vehículo fue a dar dentro de una enorme excavación que se está realizando. Según los moradores de la zona, no es la primera vez que ocurre este tipo de accidente. ¿Cuántos vehículos han caído ya? Se no hace bien el saque, eso fue ya arreglarlo ya hace tiempo, porque ellos vienen todos acá a la rata y hacen un chiste. ¿Pero quién es que hizo el hoyo? ¿A quién le pertenece? Ese es el corazón. ¿Y el chofe de vehículo? ¿No le pasó nada? No, gracias a Dios, no le pasó nada. Parece que venía como un barraqueado de Estados Unidos. ¿Y el otro? ¿El otro que cayó en una camioneta, tú me dices? No, a ese no le pasó nada tampoco, parece. ¿Cómo se llama esto para acá? La pradera. Hermano, háblame sobre este accidente, ¿qué fue lo que pasó? No, venía subiendo, cuando usted viene ahí no se ve nada. ¿No tenía ninguna señalización? No tenía, pero el problema es que cuando usted viene subiendo, cuando usted ya está casi metido, hay que se dar cuenta. ¿A qué hora pasó esto? A las 5 y 20 por ahí, 5 y media. ¿La persona de por aquí? No, de Barrio Obrero. Ok, ¿esto se llama aquí? La pradera de Pekín. Los residentes exigen a las autoridades de Corazán terminar con esta obra lo más pronto posible para evitar que sigan ocurriendo estos accidentes. Y si es como están planteando estos moradores, que quizás la ubicación de la señalización no es la idónea, en tanto se termine con la obra, vamos entonces a pedir a estas mismas autoridades de Corazán que reubiquen esta señalización. A veces ponen hasta unas latas con incendio, con fuego, y eso sirve para que la persona tome precaución de que más hacia adelante está sucediendo algo, están trabajando en algo y que puede tener algún contratiempo. Vamos a hacer nuestra primera pausa en Red de Noticias. En breve seguimos con más informaciones. Mantenga su sintonía. En la cooperativa San José, invertimos en tus metas. Porque creemos en la capacidad productiva y creadora de la gente. Creemos que los recursos puestos al servicio de emprendedores como tú se multiplican, dando como resultado bienestar y prosperidad para todos. Porque entendemos que es nuestro deber cooperar con tu progreso, el de tu comunidad, el del país. Por eso, en vez de llamarlo un préstamo, preferimos hablar de inversión. Porque entendemos que es nuestro deber cooperar con tu progreso. Financiamientos de la cooperativa San José, más que préstamos, una inversión. Cooperativa San José, tu mano amiga de siempre. En Boyer Rentacar, somos el departamento de transportación y logística de su empresa. No importa que su empresa sea grande o con aspiraciones de serlo. Cualquiera que sea su necesidad, estamos para apoyarlo. Sea un camión para transportar su mercancía, dos carros, una jipeta o diez camionetas, por un día, por una hora o por tres años. Alquilar en Boyer es sencillo, económico y flexible. Nos adaptamos a sus necesidades para apoyarle sin alterar su capital de trabajo. Boyer Rentacar, líder en transportación y logística. Usted está viendo Red de Noticias. La seguridad ciudadana y la justicia penal generan gran preocupación en el país, que pide soluciones concretas contra la delincuencia y contra la impunidad. En el marco de las elecciones del 15 de mayo, Fijo celebrará los encuentros con los candidatos presidenciales para que ellos den a conocer sus propuestas de solución a estos graves problemas. A las seis de la tarde de todos los jueves del mes de abril y el 5 de mayo, siga estos encuentros aquí por NCDN. Estamos de regreso en Red de Noticias. Desaprensivos incendiaron el vertedero municipal de Cotuíc con todo y la retroexcavadora que estaba en el lugar, mientras que moradores del sector Libertad lanzaron desperdicios a las calles en protesta por los grandes cúmulos de basura. Sin embargo, Plinio Méndez, que es tesorero del ayuntamiento de esa ciudad, explica las dificultades que existen en este municipio para la recolección de los desechos en los barrios. Se recogió la basura fue producto de que el acceso hacia el vertedero estaba bloqueado por el incendio provocado por manos criminales, mandadas por dirigentes políticos que nosotros sabemos quién es y en su momento lo identificaremos. Estamos reclamando que desde hoy se nos recojan todas las basuras de los barrios, si no esto va a seguir. Tenemos los tolares llenos atrás, a la parte de la casa, ya no contamos más. El fuego afectó en su totalidad la retroexcavadora que se encontraba adecuando el camino del vertedero, lo que impide ahora el acceso de los camiones recolectores. Nos vamos ahora con residentes del sector del Framboyán en Azoa, quienes denuncian la escasez de agua potable que les afecta de gran manera, ya que aseguran que tienen que comprar hasta agua para bañarse. Marcos Lorenzo nos cuenta de las calamidades por las que están atravesando. El Framboyán es un barrio del municipio cabecera de Azoa que a pesar de los avances aún no cuenta con agua potable. La mayoría de las casas funcionan a través de un tinaco o quizás alguna gente tienen cisterna, pero agua permanente potable no hay. Eso es lamentable porque el agua es vida, si no hay agua no hay vida. Nos están matando poco a poco con la falta de agua. Para poder tener agua o uno bañarse uno tiene que comprar un camión de agua. Quienes viven en Framboyán se quejan de manera espontánea sobre el mal estado en el que se encuentran sus calles. Las calles están muy deterioradas y cuando llueve se indunda de agua. Yo tengo un año que compré ese motor, miradlo con las condiciones que están explotados. Y por aquí caminaban los burros de los tramones y los burros caminan ya porque no tienen uñas ya con las piedras. Cuando pasa un vehículo, eso es un tobellín de tierra que no se ve ni el aire, se ve tanta tierra que se levanta. Los niños se enferman, la gente. No sabemos ni qué es lo que vamos a hacer porque las autoridades nos han olvidado. Desde la provincia de Azua, para NCDN, Marcos Lorenzo. Luego de años de luchas y de protestas, residentes de Cristo Rey en San Juan de la Maguana están felices por el inicio de los trabajos de asfaltado de sus calles. Doris Paniagua nos habla al respecto. Esperanza llegó a Cristo Rey. Después de una constante lucha, los moradores de esta comunidad de San Juan de la Maguana recibirán lo que tanto han esperado, el asfaltado de sus calles. Hoy es un día de tranquilidad, hoy es un día de regocijo, hoy es un día de esperanza para acá, para este sector. Quiero que sepan que lo vamos a hacer, que tendremos el apoyo de ustedes, que tendremos también la tolerancia de poder esperar, que este barrio no solamente va a recibir su asfaltado. Vamos a dejar de que nuestra casa, que se llama Cristo Rey, tenga piso de tierra y vamos a tener piso de asfalto, gracias a la voluntad del presidente Danilo Medina Sánchez. A partir de el alcantarillado de Cristo Rey, el asfaltado de Cristo Rey, las viviendas, los solares de ustedes, inmediatamente van a adquirir un mayor valor del que tienen. En ese sentido, los moradores de Cristo Rey agradecieron al gobierno y anhelan ver pronto estas vías asfaltadas, lo que transformará a este sector. Bien, bien contenta, porque nos la van a arreglar. No faltaron los comunitarios que esperan que esto no sea solo otra promesa de campaña, al igual que ha pasado en otras ocasiones. Esperamos que las promesas que ellos han hecho aquí ante los vecinos se haga una realidad, porque en realidad Cristo Rey no aguanta más. Esperamos que no pasen 10 años más sin resolverlo. Las autoridades que entregaron el inicio de esta obra aseguraron que no se marcharán de Cristo Rey hasta entregar todas las calles terminadas. Doris Paniagua, NCDN. Gracias a Doris por este reporte. Hacemos una nueva pausa y en breve regresamos con Red de Noticias. Mave, nueva línea para tu hogar. Neveras de 4 hasta 23 pies cúbicos. Nueva línea de estufas que combinan pranticidad con tecnología. Lavadoras secadoras automáticas de alto rendimiento. Mave, siempre Mave. Somos la Caridad Radio Centro. Roques, estás tocando casi un carro. Una forma entretenida de interacción de la actualidad. Marcos, toca primero. Ponemos a prueba tus conocimientos informativos para ganar un Kia Picando 0 kilómetros, motocicletas, cruceros y otros excitantes premios. Ustedes me digan a qué hecho noticioso pertenece. Tú también puedes ser parte. Demuestra tus conocimientos en noticias. Bálvara, qué guayada te acabas de dar en este momento. ¡Correcto! Accede a nuestro microsite, llena el formulario y participa con nosotros. CDN Sigan participando, sigan conectándose con nosotros. Pasión por darte más que noticias. Usted está viendo, red de noticias. Falta cuarenta y cuatro días. Decisión dos mil dieciséis. La gran cobertura. A continuación, ¿qué sabes de noticias? Luego, nada que ver con noticias. Y más tarde, enfoque final. La asociación campesina en Villavás, que es Montecristi, recibió un cheque con la suma superior a los dos millones de pesos concerniente a la primera parte de un préstamo prometido por el presidente Danilo Medina. Esta buena nueva ha llenado de alegría a los campesinos de la zona. Raymond González nos cuenta. En el día de hoy, el FEDA entregó en la zona costera de Villavasque la primera partida de un préstamo de 20 millones de pesos que solicitara a la asociación campesina Tomás Santana en una de las acostumbradas visitas sorpresas del presidente Danilo Medina. Un regalo es un préstamo a un bajo interés, 5% anual. Nadie, nadie puede darlo a ese. Esto es fruto de la primera visita que nos hizo el presidente de la república acá para criadores de chivos y ovejos. Familias pobres de aquí de la costa. A ver si dedican tiempo también en lo que es la producción de carne y leche o bicaprino. Este es el primer desembolso, como lo dijo Eron, los técnicos del FEDA. Y ya este es el inicio. O sea que ya es una realidad. No es un sueño como la gente creía. El monto asciende a 2 millones 450 mil pesos, lo que sirviría para la crianza y venta de carne o vino caprino en toda esta región. Desde Los Uberos, municipio de Villavasque, Raymond González, NCDN. El Tribunal Constitucional presentó la gala por la Constitución en conmemoración del día en el que 31 dominicanos se reunieron en la Villa de San Cristóbal para aprobar la primera carta sustantiva de la naciente República Dominicana, cuya separación de Haití se produjo el 27 de febrero de 1844. Personalidades de Santiago y de otras provincias del Cibao asistieron a esta gala llenando la sala restauración del Gran Teatro del Cibao donde el presidente del Tribunal Constitucional, doctor Milton Rey Guevara, manifestó su regocijo por presentar algunas de las mejores expresiones del talento nacional dedicado a este 50 aniversario. Y es que más de 15 artistas en escena interpretaron canciones y poemas propios de la identidad dominicana. Preciosísimo y vistoso espectáculo el que se celebró en la ciudad de Santiago. Con estas imágenes nosotros despedimos esta entrega de Red de Noticias, pero recuerda, es viernes, así que nos toca ¿Qué sabes de noticias? No se lo puede perder en solo instantes. Nosotros nos reencontramos el lunes de Osmediano. CTV, pasión por darte más que noticias. A continuación, ¿Qué sabes de noticias? Faltan 44 días. Decisión 2016. Faltan 44 días. Faltan 44 días.